En este primer bloque de programa tendremos el testimonio del arquitecto Ramiro Tejeda, secretario de Planificación del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la provincia de Jujuy, para que nos comente la funcionalidad que va a tener la ciudad cultural en la provincia de Jujuy y también obras y proyectos relacionados a lo que es el desarrollo de la provincia de Jujuy. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ramiro y muchísimas gracias por estar presente en 30 Denarios. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, hablar de la Secretaría de Planificación inmediatamente nos viene a nuestra conciencia poder decir de qué manera se va a expandir, se va a desarrollar el tema de infraestructura en la provincia de Jujuy. Bueno, como vos decías, la planificación comprende eso, es decir, el tener un objetivo, primero plantearnos un objetivo en cuanto al desarrollo de nuestra provincia, eso es lo que nos ha encomendado el gobernador y desde la Secretaría de Planificación estamos trabajando articuladamente con todos los organismos del Estado y con todas las fuerzas vivas de la sociedad para definir cuál es el perfil que nuestra provincia tiene para generar un desarrollo sustentable y, bueno, como el gobernador lo ha planteado también, pensar en una provincia verde. Bueno, seguramente van a haber muchos proyectos, muchas obras relacionadas a lo que es, por un lado, la parte productiva, económica de la provincia de Jujuy y, por otro lado, también hablar sobre temas culturales y sociológicos. Sí, hoy lo que estamos trabajando fuertemente, porque ya tenemos un calendario previsto para lo que es el año 2006, tiene que ver con lo que todo el mundo ya conoce, como es la ciudad cultural. Esto es un legado que, creo, como nosotros decíamos, nos debíamos en Jujuy, tener un espacio que nos permita desarrollarnos, desarrollar nuestras actividades culturales. Creo que riqueza cultural tenemos de sobra, lo que necesitamos, un lugar donde podamos explotarlas y mostrarlas, no solo que sean óptimas para el funcionamiento, sino poder mostrarlas y destacarlas a toda la gente que nos visita. Bueno, cuando hicimos una recorrida por el predio, es un predio realmente muy grande. A simple vista, cuando uno está en el lugar, pierde la referencia, pero, por otro lado, también nos parece que está estratégicamente ubicado respecto de lo que es la logística del transporte, algo que también es necesario poder mencionarlo. Sí, cuando decidimos la función de este predio, se estudiaron cuáles eran las potencialidades y las virtudes que el predio tiene. Son 27 hectáreas, para que la gente tome un poco dimensión de lo que son 27 hectáreas, son dos veces y media del Parque San Martín, con lo cual vamos a poder desarrollar en este predio muchas actividades culturales y potenciarlas que ya se vienen desarrollando en la ciudad. Las virtudes de accesibilidad, la capacidad que tiene para albergar concentraciones de gente, bueno, fueron definiendo cuál era el objetivo para este predio. Bueno, seguramente los desfiles de carrozas, los desfiles cívicos, militares, van a tener un lugar donde, primero, que va a descomprimir toda la parte que es el Parque San Martín. No nos olvidemos que hay tres hospitales cabeceras muy importantes. Y segundo, es la contaminación auditiva que también generan los espectáculos en esta parte. Sí, como vos bien marcás, nosotros cuando hicimos el análisis, tuvimos nuestra prueba piloto en el desfile del 19 de abril, no solo observamos las virtudes del predio, la accesibilidad, que como yo te comentaba, pudimos evaluar con respecto al transporte público, los recorridos en tiempo son menores que cuando se efectúan los desfiles en el Parque San Martín, porque el hecho de cortar algunas de las infraestructuras que la tiene la ciudad genera congestionamientos. El hecho de desarrollar en la ciudad cultural los desfiles nos permite mantener la fluidez en el transporte, con lo cual los tiempos de recorrido, a pesar de que las distancias son mayores, se mejoran. Y bueno, no solo analizamos eso, pudimos analizar también cómo repercutía en el funcionamiento de los tres hospitales cabeceras que tiene la ciudad, que son a escala provincial, la Maternidad, el Hospital de Niños y el Hospital Pablo Soria, que realmente pudieron brindar sus servicios en forma óptima, a pesar de que se estaba desarrollando el evento en Ciudad Cultural. Bueno, por último, para que vayamos culminando la entrevista, Ramiro, sabemos que hay importantes obras respecto a lo que es el tema saneamiento, también para potenciar y optimizar todo esto que se habla de lo que es el patrimonio de la humanidad, como es la Quebrada de Humahuacá. Sí, se está desarrollando la etapa de Quebrada 1, es una obra de saneamiento cloacal, que se desarrolla desde Tilcara hasta la localidad de Volcán y estamos terminando el proyecto para ser elevado a nación de lo que nosotros denominamos Quebrada 2, que es el saneamiento desde Tres Cruces hasta Huacalera, pasando por la localidad de Humahuaca, lógicamente. Bueno, seguramente no va a ser la última vez que tengamos tu presencia para contarle a la gente de qué manera se viene trabajando y se viene planificando temas de infraestructura relacionada con lo que es el desarrollo de la provincia de Jujuy. Bueno, muchas gracias y sí, el trabajo es intenso, es arduo, como ha destacado, creo, el gobernador de la provincia, pero bueno, con un objetivo claro, que es lograr el desarrollo sustentable de nuestra provincia. Así es. Vamos a la pausa y tras la misma, seguimos desarrollando más información en 30 de enero. ¡Gracias!